En esta comunidad estamos muy concienciados con el ahorro de agua. Mirad, mirad, Rosa está regando la planta del rellano con el agua de cocer verduras. El niño que se está duchando. ¡Carlitos! La ducha lo más corta posible. ¡Una canción! Flipad con mi grifo. Le he puesto un economizador y ahora gasto mucha menos agua. ¿Sabéis que el váter no es un cubo de basura, verdad? Esto sí. Cuando enjabones lo que sea, cierra el grifo. ¡Ese grifo! Soy Isabel, la del segundo. ¿Cómo os lo tengo que decir? Ahorra agua y cuida el medio ambiente.